...en profundidad y no habían transcurrido ni siquiera dos minutos, eh. Aquella de Sarmiento que ni siquiera tuvimos tiempo de repetir. Y esta, en profundidad para Franzoya. Control con izquierda y gran definición con derecha, eh. Podría haber buscado, especulado con el toque, el penal, lo que fuera Franzoya. Acomode el cuerpo sabedor de que le gana la posición al defensor. Mira, ojos bien abiertos.